¡Hola! Bienvenidos un día más, este es nuestro, vuestro canal ¡Ay, los chilenos! ¿Cómo sois los chilenos, no? Chilenos que les encanta el hueveo, que les encanta trolear, que les encanta el doble sentido ¿Y qué os traigo hoy? Pues evidentemente os traigo un vídeo sobre troleo, sobre hueveo que habéis tenido los chilenos a la televisión, ¿vale? A ciertos programas de televisión, a ciertos entrevistadores, etcétera, etcétera Y os traigo también, por otra parte, el hueveo de periodistas chilenos a personas comunes y corrientes Así que, no me voy a enrollar mucho más, este vídeo pinta demasiado, demasiado bien y luego comentamos a ver qué es lo que nos ha parecido Así que, sin más dilación, ¡dentro vídeo! ¡Dentro vídeo! Dicen que en todas partes del mundo hay un chileno, que si es chileno, es bueno Pero lo que no sabíamos era lo bueno que somos para la talla rápida En internet se han divulgado una serie de bromas de compatriotas del chiste al instante Sin importar quién sea el blanco de las ciberburlas ¿Ubica a la cantante peruana Wendy Zulca? Es una jovencita que comenzó muy chica su carrera musical, interpretando canciones como La Tetita Bueno, esta chica con cara dulce e inocente cayó en las bromas de un grupo de chilenos que le hicieron mandar saludos a los parientes de Melón y Melame Cristian me escribe saludos a Elber Galarga desde Chile Un saludo muy grande para ti Wendy, mándame saludos a mi tía Soy la vaca, por favor Bueno, un saludo muy grande para tu tía, Soyla Gracias, gracias por escribirme Un último saludo a mi prima Elsa Porrico que está viendo Un beso muy grande para todos ellos Gracias, gracias por escribirme Yo tengo que decir que cuando empecé en YouTube también me tocó comerme alguna de estas tallas por parte de vuestra en el chat Tengo que decir que ya tengo mucho recorrido, así que o uno, os la ocurráis más, o dos, no, no No me vais a pillar, no me vais a pillar, pero me acuerdo perfectamente de Rosa Melano Sí, fui de las que cayó en esa broma Sí, sí, lo que reíces de mí en el chat, ¿eh? Ay, nunca se me olvidará Ay, cabrón La cantante realizó un enlace en vivo a través de TweetCamp y logró congregar a más de 10.000 personas durante las 3 horas que duró su transmisión Sin embargo, no contaba con la astucia de unos chilenos que le jugarían varias bromas pesadas ¡Qué malos! Estas bromas también se conocen como trolleo Trollear es el arte de hacer sentir mal a alguien por medio de bromas pesadas ¿Pero qué seríamos nosotros sin los trolleos? ¿Qué sería ir vosotros sin esas tallas rápidas? O sea, es algo que no tendría sentido y que el mundo se perdería un gran arte El arte de los chilenos para agarrar al huevo a cualquiera Así que, por favor, no dejéis de hacerlo nunca O sea, si puede ser no me lo hagáis a mí Pero, me gusta poder verlo, me gusta poder verlo Finalmente, es molestar por molestar En este nuevo arte, los chilenos salimos bien capos A tal punto que varios se han hecho famosos por sus curiosos saludos en programas extranjeros que van en vivo y en directo El clásico es el que le yo el comentarista deportivo Emiliano Pinzón Y me parece muy a pelear con el señor Elberga Larga No, ahí se hace el gracioso Y yo entré, entiendo La hiciste muy bien, la hiciste muy bien, Andy Arteaga Pero, de gran oguna, la hizo muy bien, te felicito Soy un terrible salame Pobre Además de recibir las bromas por internet, tuvo que soportar las risas y burlas de sus compañeros Aunque con la frente bien en alto, asumió que había caído redondito Pero lo que no sabía es que el sagaz tuitero haría de las suyas otra vez El amigo Andy Arteaga El, el creador de Elber Bueno, Andy agrade, agradeciendo y dice Ay, tiene un nuevo amigo, Larry, no lo voy a decir Vamos a aclarar que el apellido de Larry es Capinga Pero, hagan ustedes la propia construcción Al parecer, el famoso Elber ha aparecido en varios programas Poniendo en situaciones bien incómodas a sus conductores Buenas noches, les saluda Elberga Linda Y quisiera saber Quisiera saber cómo este club de los dos Saludos Saludos de Puerto Viejo Buen programa Me llamo El Fredo Bye Es que lo peor de esto no es Cuando Lo ponen en algún comentario En plan de Oye, saluda Elber Etcétera, ¿no? El problema de esto es cuando encima lo tenéis De nombre De O sea, como vuestro nombre oficial ¿No? Entonces, claro Para mí Cuando lo tenéis así Y me toca saludaros Me lo ponéis muy complicado Muy complicado Porque no quiero decir vuestro nombre Pero también soy educada Y quiero saludaros Entonces, por favor Sed más empáticos con nosotros Por favor Yo soy de Velesistas ¿Qué pasa? Saludos de Guayaquil Marita ¿Qué pasa? Saludos de Guayaquil Como siempre Es el productor Es el productor Me estoy muriendo, por Dios ¿Qué tal? Vamos a la pavola Que padre, para un serbe No puedo No puedo Ya estamos El conductor hizo lo posible por continuar Pero sus compañeros de set No aguantaron las carcajadas Y si no es Elber Hay un primo hermano Que también envió su saludo por televisión Su nombre es Rosamel Nos escribe Rosamel Fierro Delgado de Puerto Montt y a Twitter Saludos desde Chile Apoyando a Chupete Sosfú Pero a Rosamel no solo le gusta el fútbol También disfruta del tenis, el póquer E incluso las peleas de lucha libre E incluso las peleas de lucha libre Rosamel Fierro Delgado Que nos escribe desde Santiago en Chile A Miguel Leyes desde Sarsal en Colombia Pueden saludar a mi abuelo poquero Que está de cumpleaños Rosamel Fierro Delgado Un feliz cumpleaños Para el abuelo que le gusta el póquer A Rosamel Fierro Con puntas arenas Chile Un saludo Un saludote Pero ojo Estas bromas también ocurren en los matinales en vivo O sea, es que esto ya me parece Me parece surrealista, eh Me parece surrealista ¿Cómo cojones? Mira, yo es que soy de las personas Que lee los comentarios Antes de tirarme directamente A responderos, ¿no? Pero Uff No sé qué comentar antes Mira lo que le pasó a esta bella conductora Que no cayó en la broma Hasta que sus compañeros Soldaron la risa En un saludo con mucho cariño A la señora Elma Cano Moreno Y a toda su familia Con mucho cariño A la familia ¿Qué les digo? Pues ni cuenta se dio Adriana Ya después sí Soltó la carcajada Se percató De lo que estaba diciendo Saludos pues a Elma El ingenio del chileno No tiene límites Y siempre puede encontrar Una inocente víctima En medio de los nervios Y la rapidez de la TV Enviando los saludos A Elber, Rosamel Y a todos sus parientes Nos encontramos Estamos en las afueras Del Estadio Centenario Hemos llegado Para arreglar las relaciones Con los argentinos Y uruguayos Con los fanáticos Dado que Chile Los tiene a los dos equipos De hijo Y las partidas Estaban últimamente calientes He traído una amiga Que me va a ayudar A arreglar las relaciones Tali por favor ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Tali va a ayudarme En lo siguiente Yo les voy a ofrecer A los hinchas Argentinos y uruguayos Un beso a la bandera chilena Por cinco besos A Tali Donde quiera Aquí está Tali Por favor Tali Damos una vuelta Para que te vean Por favor Ahí está Tali Espectacular Tali Que caiga quien caiga Montevideo Uruguay Eliminatorias Rusia 2018 Chicos ¿Cómo están? Podemos conversar un segundo Su nombre Carlos Barbosa Carlos Barbosa ¿De dónde usted? De acá de Uruguay Vengo a proponer lo siguiente Para tener buena relación Entre Chile y Uruguay Ve que le hemos ganado Los últimos partidos Los tenemos de hijo ¿Tú le das un beso A la bandera chilena? Sí Y te dejo Darle cinco besos Donde tú quieras ¡No! ¡Este me está jodiendo a mí! ¡Deja de puta este chileno! ¡Este me está jodiendo a mí! Es una modelo Muy linda Es hermosa ¿Un beso a la bandera de Chile Dejarle cinco besos de qué? No, primero déjame darle besos a ella Pero a ella la bandera Si no no me dejas ¡No me traiciones! ¡Ya, ok! Cinco Uno ¿Puedes darle cinco? Cinco ¡Cálmate! ¡Cálmate! Ahora que no se entere ¿Qué te pediste perdón? ¿Por qué? Porque la verdad es que yo Antes de darse besos Lo normal es que uno presente a la gente ¿Tu nombre cuál es? ¿Cómo no? ¡Cálo Barbosa! ¿Su nombre? Raúl 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 Váme arriba Seguro Me taso contigo ¿Váme ir para Chile? ¿Me querés llevar o no? Yo te ofrezco lo siguiente ¿Tú le das? Bueno Tengo de decir que eso está gracioso Y el primero se lo ha tomado bastante bien Esperemos a ver los siguientes Cinco besos a ella donde tú quieres Pero antes le da un beso alante de Chile ¡Qué caliente! No, no, yo con Chile me sigo muy mal Un beso Bueno, te debo darle primero los cinco besos Y después el beso alante de Chile Me gusta Me gusta Cinco Vamos, a ver Ahí está Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ahora Oye, pero Igual es un poco más la educación de mi parte Yo sé Porque quizás tengo que presentarlos antes ¿Tu nombre cuál es? Ramiro García Ramiro ¿Y tu nombre? Rodolfo, 24 años Rolfo, 24 años Le quedó caro ¿Culo? Puedo pasar, puedo pasar A cualquiera le puede pasar, ¿no? Puede pasar, puede pasar Estuvo bien Estuvo perfecto Estuvo perfecto ¡Cabrónes! Dar cinco besos a mi amiga donde usted quiera Cinco besos Y después le da un beso alante de Chile Pero que caliente, escúchame, os voy a decir una cosa No sé cómo seréis vosotros Los que se me estáis viendo, no quiero generalizar ¿Vale? Pero esto es algo que os pasa Mucho por no preguntar y por ser calientes Que se os ponen la pichulilla Demasiado rápido y claro, pues luego Os pasa lo que os pasa No puede ser esto Cinco besos, por favor Cinco besos, por favor Lo que quiera, vamos La chilena Somos amigos No somos 33, 34 mineros Somos ahora, papá, olvídate ¿Su nombre cuál es? Ángel Frías ¿Y su nombre cuál es? Joaquín No, no es Joaquín ¿En cuánto años tienes tú? 24 ¿Qué estudias, Joaquín? Agronomía ¿Qué le pareció, Joaquín? Te trago igual Qué decepción Yo trabajo en Argentina, en Villa Crespo Me peleé con mi jefe Arreglé con mi supervisora Hace tres meses para venir Largué todo No me importa nada Vamos arriba, Uruguay, vamos Te voy a dejar como premio Un pico A ella, cinco Donde tú quieras Cuatro Tres Tres ¿Qué andas más? Cuatro Cinco Seis Siete No me importa nada Y un beso a la bandera de Chile ahora No, no te vayas No te vayas No te vayas Yo cometí un error A ustedes los deberías presentado Porque antes de darse besos Uno tiene que presentar a las chicas ¿No? ¿Tu nombre cuál es? ¿Cuál es? Este es Claudio No importa nada Estoy enamorado de tuyo Aunque vayas con sorpresa Me engañaron Me engañaron Relaciones con Chile En estado medio complicada Yo quiero que tengamos buenas relaciones Que nos llevemos bien Y esas cosas Buenas relaciones Poniendo un canuto en la mano Y dándole un beso A ella Engañándolo a ella No es querer arreglar las relaciones No, no es así No es así No Viene con mi amiga Y yo le voy a hacer la siguiente Muy bien a la amiga Un beso a la gente de Chile Un beso a la gente de Chile Venga para acá ¿Tu nombre antes que se me olvide? Julio César Piñeiro Julio César Piñeiro ¿Su nombre para que la conozca? Raúl ¡Qué jura! Raúl 24 Ay, que caiga Que te la pongo Que te la pongo Que te la pongo Que te la pongo Ya Que te la pongo Que te la pongo Que te la pongo Que te sentirás Stanley, ¿cómo te sentiste? Bien, cómoda Nos divertimos Sí, hay que agradecer igual a ella Que quiso trabajar con nosotros Ver un poco cómo iba a funcionar la hinchada Porque hay veces que Pueden reaccionar de alguna manera Que no es muy agradable, ¿no? Claro Pueden pasar cosas violentas Desagradables Pero la idea era divertirse Y lo entablamos de esa manera Así que estuvo muy bueno Sí, porque hay veces que alguien se puede dar cuenta De que eres trans Y pueden hacer un poco medio mala onda Te ha pasado, ¿no? Y me ha pasado De que cambie la actitud de la persona Hacia mí, ¿no? Positivamente Negativamente A ver, pero realmente Entiendo que no les haya cambiado la actitud O sea No debería cambiar la actitud Pero entiendo Que en este caso No les haya cambiado la actitud Porque al final también tienen una cámara delante O sea Vamos a ser sinceros también Creo que al final Este experimento Delante de cámaras Está muy bien Porque sabes que no va a pasar nada Pero ojo, cuidado Porque si no hubiese una cámara delante A lo mejor a alguno Se le podría haber ido un poco la pinza Lo bueno es que todo el mundo Se lo tomó bien Así que guay Directamente me dejé de tratar Bueno, lo que vieron Es lo que me pasa a diario En la vida en sí ¿Qué pasa con las reacciones A veces negativas? ¿Cómo enfrenta eso? Las negativas traducto De que no me influyen a mí Y me quedo con lo positivo La verdad Lo negativo Nada Es problema Y bueno Tengo que deciros Que me ha parecido todo Extremadamente gracioso Es verdad Que con la primera parte del vídeo Me siento muy identificada Porque a mí me ha pasado Os lo he comentado durante el vídeo Y la segunda Me ha parecido algo tan chistoso Pero tan chistoso A ver La gente Como de caliente es Que por Cinco besos Le da igual Como te llames Como seas Eh Se le suda tres cojones O sea ¿Por qué sois tan calientes? Tío No entiendo Pero tengo que decir Que el vídeo me ha parecido Me ha parecido fantástico O sea El vídeo O sea Todo entero Me ha parecido Me ha parecido Una grandísima fantasía No sé vosotros ¿Cómo vivisteis esto? Si alguna vez Habéis troleado a alguien Si alguna vez Os habéis prestado Para el hueveo De esta forma Quiero que me lo dejéis En los comentarios Quiero que me contéis Cómo de haters Habéis llegado a ser En directos En transmisiones Con otros Pues con otras personas De otra parte del mundo Quiero todo en comentarios Que yo aquí Quiero caguinear Así que Eh Nada Nos vemos mañana A las 7 En un nuevo vídeo Hoy Reaccionando a Tierra Brava A las 10 En directo Y pues nada Dale me gusta Si te ha gustado el vídeo Suscríbete al canal Activa la campanita Para no perderte Ni un solo vídeo Y sígueme en Instagram Que es Arroba Gematebar También os podéis unir A la comunidad Que tenemos en Telegram Cada día somos más Se caguinea más Nos lo pasamos Bastante bien La verdad Y pues nada Pues lo dicho Que nos vemos en un rato Y si no Pues nos vemos mañana Pasad una buena noche Y hasta mañana Adiós